No comprendo por qué el mundo sin tu amor es desolado Si a pesar de haber millones yo me siento abandonado Recuerdo aquel tiempo en que juntos los dos El mundo reía nuestro alrededor Había un pretexto para sonreír No tiene sentido la vida sin ti Anoche cayó una fuerte lluvia A la ventana me asomé Las calles desiertas con mi soledad El cielo lloraba por mi orfandad En esas tinieblas me puse a pensar Que yo no vivo más sin ti Recuerdo aquel tiempo en que juntos los dos El mundo reía nuestro alrededor Había un pretexto para sonreír No tiene sentido la vida sin ti Cada vez que me despelo A Dios me pongo yo a rezar Que vuelvas conmigo para ser feliz Solo eso le pido, no puedo vivir Sin ti todo es triste, no quiero seguir Así no debo de existir Anoche cayó una fuerte lluvia A la ventana me asomé Las calles desiertas con mi soledad El cielo lloraba por mi orfandad Y en esas tinieblas me puse a pensar Que yo no vivo más sin ti Que yo no vivo más sin ti Recuerdo aquel tiempo en que juntos los dos El mundo reía nuestro alrededor Había un pretexto para sonreír No tiene sentido la vida sin ti Recuerdo aquel tiempo en que juntos los dos El mundo reía nuestro alrededor Había un pretexto para sonreír No tiene sentido la vida sin ti No comprendo por qué el mundo Sin tu amor es desolado Si a pesar de haber millones Si a pesar de haber muchos